Música Marcos capítulo 9 verso 14 al 29 Márquelo y escríbalo que se lo está diciendo un profeta, escríbalo ahí No vamos a tener problemas No porque no vengan tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles y la Biblia lo dice Amén Estamos hablando a los que están arropados en las promesas de Dios Entonces vamos a leer Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos Y escribas que disputaban con ellos Diga conmigo, disputaban con ellos Ok, vamos a ver si lo repiten a la cuenta de 3, 2, 1 Diga conmigo, disputaban con ellos Disputaban con ellos Les saludaron y les preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo unos de ellos, uno de la multitud dijo Maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma Le sacude y echa espumarazos Espumarajos Y cruje los dientes y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera Y no pudieron Y respondiendo a él les dijo Oh generación incrédula Hasta cuando he de estar con vosotros Hasta cuando os he de soportar O sea que Jesús no soportaba a los incrédulos Traedmelo Y se lo trajeron Y cuando el espíritu vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra Se remolcaba Echando espumarajos Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que él sucede esto? Y le digo Y le dijo ¿Qué le dijo? Desde niño Y muchas veces Le echa en el fuego Y en el agua Señores oigan esto Oigan esto Listen Y muchas veces Mira lo que hacía el espíritu ¿Qué hacía? No se conformaba con que el niño Fuera mudo Lo echaba en el fuego Y en el agua ¿Se imagina cómo estaba La piel del niño? Oh my God Seguimos Para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos Eso le digo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Parece que le gustó eso a ustedes Ok Si puedes creer Al que cree Todo le es posible E inmediatamente El padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayuda mi fe O ayuda mi incredulidad ¿Qué fue lo que dijo? Creo ¿Qué fue lo que dijo? Le estoy preguntando ¿Qué fue lo que dijo? Creo Ayuda mi incredulidad Dele el mejor aplauso Señor Te damos gracias Pedimos que tu palabra Nos ayude a interpretar El conocimiento de tu verdad Y que tu palabra Nos bendiga en esta noche Miren cómo termina esta historia Diciendo Creo Ayuda mi incredulidad ¿Cuántas veces Te has encontrado En ese mismo episodio Donde crees Pero eres incrédulo? Ustedes leyeron ahí Creo Ayuda mi incredulidad Si crees Porque hay que ayudarte Porque eres incrédulo Entonces el dice Creo Ayuda mi incredulidad Los bipolar O la palabra bipolar Significa Relaciones con dos polos O extremidades Bipolar Bipolar se puede definir Como dos polos opuestos El trastorno bipolar Es un trastorno Reconocido Con temas Que tienen que ver Con cambios de humor Diga conmigo Cambios de humor Si por ahí hay alguien Al lado de ti Dígale Cristo te ama Digo Si hay uno de las Identificación Que estoy diciendo aquí Dígale Cristo te ama Va a repetir esto El trastorno bipolar Es un trastorno Reconocido Con temas Que tienen que ver Con cambios de humor Que van Desde niveles Bajos Despresivos Hasta niveles Altos Maniáticos Si me ve Alguien por ahí Dígale No te están tirando puya Parece maná Parece piedra Pero es maná Bueno Se desconoce La causa exacta De un trastorno bipolar Pero es una combinación De genéticas Cambios de ambiente Estructura Y química alterada Del cerebro Que pueden influir En las neuronas Las personas Que proceden O padecen De esto Desafortunadamente Constantemente Van cambiando Sus emociones Van cambiando De estado Y van cambiando De posición Son personas Cambiantes Es decir Un día Tienen ánimo Otro día Están tristes Un día Se levantan Con una gana De trabajar Y comerse al mundo Y con el mejor sueño Del mundo Y el mejor proyecto Por otro día Es tan fuerte La depresión Que les agarra Que pueden dejar El trabajo Totalmente Completamente Eso es la definición Para una persona Que la ciencia Le define Como un bipolar Lo que quiere decir Es que hay cosas Que se pueden tratar Porque tienen que ver Con las emociones En la humanidad Que vienen De De una De un De un No quiero decir Una raíz Porque Sería antibíblico Decir esto O viene de un comportamiento Adámico Es la palabra correcta A través de El sistema Pecaminoso Del hombre Y eso usted lo va a ver En toda persona O sea Vieron como el hombre Termina diciendo Yo creo Ayuda a mi incredulidad Tiene un comportamiento De una persona cambiante Que un día tiene fe Y otro día no cree Yo quiero saber Cuántos de ustedes Como yo Al igual que yo En algún En alguna etapa De nuestra vida O algunos puntos De nuestra vida Hemos tenido tanta fe Como también hemos tenido Temporadas de inseguridad Y temporada donde La fe que teníamos En la temporada anterior Ya no la tenemos ahora Y perdemos Y perdemos toda esa fe Perdemos toda esperanza ¿Cuántos han vivido Momentos como ese? Todos Todos hemos vivido Ese momento Donde yo creo Pero Ahora yo no sé Si sí o no Yo no sé Si va a pasar O no va a pasar Y yo no sé Si Dios dijo Y el tiempo Y la cosa Y todas estas cosas Nos hacen ser cambiante Y hay que tener cuidado A esto Porque son sistema Y el hombre Que es el padre del niño Cuando se acerca a Jesús Le dice Yo creo Jesús le dice A él que cree Todo le es posible Él dice Yo creo Pero ayuda a mi incredulidad A veces hay que reconocer Que en medio de lo que creemos Dios tiene que ayudar Nuestra incredulidad Porque momentos Donde estamos tan seguros Como momentos Donde estamos tan inseguros Momentos Donde estamos llenos de fe Como también estamos llenos De incertidumbres Y de dudas Momentos Que estamos tan fuerte Que queremos ir para adelante Y si no viene Una tormenta No la comemos Pero hay otro momento Que nos sentimos Turbados En medio de la tormenta Un momento Donde vemos A los gigantes Como langostas Por otro tiempo Nos vemos como langostas Ante los gigantes Posiciones cambiantes Diga conmigo Posiciones cambiantes Esta palabra le va a bendecir Sígame Todos los seres humanos Viven eso Hasta los hombres de Dios Todos pasan por ahí El dulce cantor de Israel David Si ustedes estudian El salmo Los salmos Y le prestan atención Los salmos Son un poco raros Porque a veces Tu ves cosas Que él dice en el 30 Que lo repite en el 70 Y a veces Tu ves a David Superar una cosa En el capítulo 41 Cuando vuelve A retomarlo En el capítulo 100 Y tú dices ¿Qué le pasa a David? Parece un bipolar Parece un hombre cambiante Escúcheme y sígame Salmo 23 Dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y en lugares De delicados pastos Confortará mi alma Me guiará por senda De justicia Por amor a tu nombre Y se ve un David Fuerte Se ve un David seguro Dos capítulos después Capítulo 25 Dice Abatida está mi alma Verso 6 Dice Estoy afligido Y solo Me siento desamparado No ustedes están aquí Verso 16 Del capítulo 25 Dice Mírame y ten misericordia De mí Porque estoy solo Y afligido Pero tú acabaste De decir en el capítulo 23 Que Jehová es tu pastor Y que no te va a faltar nada Si le va a aplaudir Apláudale con el capítulo 23 Sigan la palabra Sigan la palabra Cuanto me están entendiendo Lo que estoy A punto de partir Capítulo 23 Nada me faltará En lugares delicados Me hará descansar Capítulo 25 Dice Estoy abatido Muchos son los que se levantan Contra mí Entonces Vas a volverlo a ver En el 27 Saltando a Dios Otros capítulos diciendo No puedo más Vamos a ver un Pedro Diciendo Voy contigo Hasta la muerte Y después gente Cuando él está echando Para atrás Diciendo ¿Dónde está Jesús? Yo no lo conozco No sé quién es él No están aquí todavía Vamos a ver a un Pablo Entender Vamos a ver a un Elías Bajando fuego del cielo Trayendo lluvia Haciendo milagros Moviendo los cielos Echando a los diablos afuera Trayendo un avivamiento Dos capítulos después Un Elías diciendo Mátame si soy mejor Que mi padre Quítame la vida Yo no sé a quién Vine a predicarle Estas realidades De la palabra Vamos a ver a Pablo Diciendo en Romanos Capítulo 7 Verso 18 Si producción me ayuda Romanos 7 18 Dice Pablo Porque yo sé que en mí Es decir En mi carne No habita nada bueno Porque el querer Está en mí presente Pero el hacer el bien No Un día quiero hacer el bien Otro día quiero hacer el mal Un día estoy en victoria Otro día me siento en derrota Un día grito gloria a Dios Otro día no quiero que me digan nada Porque el primero que me diga algo Le meto un one lash ¿Cómo manejo esta situación? Alabanza el que vive Ahora necesito saber En qué estado están algunos aquí A ver El nivel de tu alabanza Me va a decir El estado donde tú estás Ajá Algunos están en el capítulo 25 Otros en el capítulo 23 Dicen Nada me faltará Nada me faltará Y en lugares de delicado pasto Me pastoreará Algunos están bajando el fuego Como el día y la lluvia Otros están diciendo Mátame Quítame la vida Algunos están diciendo Como Pedro Voy contigo hasta la muerte Otros están diciendo Allá atrás Hay alguien por acá Eso es lo que Dios Quiere que comprendamos A través de su palabra Alabanza el Cordero Bendito Dios Tóqueme a alguien Y dígale Dios te va a hablar hoy Si lo ve metido en el celular Dígale Salga de ahí Que Jehová está hablando Así que escúchame ¿Qué hago en estos momentos? Espere El mismo David Dice algo en los Salmos Él dice El llanto dura La noche más alegría Siempre llega en la mañana Yo creo que lo dice En Salmos 30 o 31 Él dice Porque durará el llanto Toda la noche Pero por la mañana Viene la alegría Señores Tú no te vas a quedar En temporadas dolorosas En temporadas de tristezas En temporadas Todas estas cosas Son pasaeras Luego el propio Pablo Lo dice más adelante Porque esta leve Tribulación momentánea Produce cada día Dígale que está A su lado tranquilo Que las cosas van a cambiar Tóquelo, tóquelo, tóquelo Tóquelo Profetícele Ayúdenme a predicar Dígale Esa situación Que estás pasando ahora Va a cambiar No te vas a quedar ahí Todo va a estar bien Dios va a cambiar Ese diagnóstico va a cambiar Ese problema va a dar vuelta Ese estado de economía Es que hacer Va a cambiar Tú no te vas a quedar En esa crisis No te vas a quedar abajo Las cosas van a cambiar ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mientras van a cambiar Pacientemente Esperé a Jehová Y Él vino a mí Y Él me oyó Y se inclinó a mí ¡Aleluya! Los que esperan en Jehová Tendrán nueva fuerza Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigará El diablo te quiere cansar Tienes que tener cuidado Con el cansancio espiritual Te dice Mira Dios te dijo Y Dios te habló Y no ve nada Y Dios te habló Y no ve nada Dígale tranquilo diablo Que mientras más tiempo Más peso tiene el milagro Dígale tranquilo Satán Que mientras más tiempo Más peso tiene el milagro ¡Aleluya! No hay mayor alabanza De a uno que aquel Que tuvo que esperar Para ver lo que está viendo ahora Alguien grite Amén Aunque la visión tardara Le dijo a Bacú Aunque la higuera No dé fruto Y la vis no venga Higos Y no haya vaca En los corrales Con todo Y eso me regociare Regociate y canta Hija de Sion Tóqueme a alguien Y dígale Dale alabanza a Dios No importa lo que está viviendo ahora Dale alabanza a Dios No importa lo que estás pasando ahora Dale alabanza a Dios No importa que la nevera está vacía Ahora dale alabanza a Dios Porque mientras más tiempo Más peso va a tener el milagro Dije más peso va a tener el milagro ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Sombra y sé! ¡Aleluya! Alábalen al desierto Alábalen a tormenta Alábalen al fuego Es que hay espíritu que te quieren turbar Como querían turbar a este niño Dice la Biblia que el espíritu lo metía en el fuego Y lo metía en las aguas ¡Aleluya! Pero un tiempo después El fuego que lo quemaba Y el agua Mira a Satanás Lo quemaba con fuego y agua ¿Sabe por qué? Porque Satanás agarra la misma promesa Para convertirla en perturbación Acuérdese que hay una promesa que dice Y pasarás por el fuego Y no te quemarás Y las aguas no anegarán en ti Bueno alguna gente sabe Biblia Y sabe lo que estoy hablando Alguien más le doy Biblia Recuérdese que Juan dice El que viene detrás de mí Él a la verdad Os va a bautizar ¡Aleluya! Hay milagros tuyos que no vienen Porque depende a quién le está pidiendo el milagro Dice que estaban diputando los discípulos Pero lo que no sabía el papá del niño Es que a quien tenía que llevarle al niño Para el milagro No eran a los discípulos Usted no vino aquí a buscar un milagro Por el pastor y la pastora y los líderes Si viniste a Jesús Te vas a ir con el milagro Si viniste por una palabra Te vas a ir por el milagro Si viniste con la mirada puesta a Jesús Te vas a ir con el milagro Dígale a alguien No es al doctor Es a Jesús A quien lleva al niño No es al doctor Es a Jesús No es al que tiene la palanca Es a Jesús No es a tu amigo y compadre Es a Jesús No es al pastor ni al líder Es a Jesús Jesús digo ¿Y qué hacen? Estaban disputando Siéntese un momento Y sabe que pasa Porque le digo Repitan esto Y ustedes saben Que cuando le digo repitan Es porque soy intencional Y dice la escritura Que ellos disputaban Mientras Jesús venía Ellos disputaban Estamos en la generación Que todo se disputa Y la gente quiere Que tú le des explicación De tu necesidad Que tú le des explicación Del milagro Que tú le des explicación De lo que pasó Todo se disputaba Si ustedes observan Y son analíticos Al momento de escribir Lo que Jesús disertaba Cuando él sanaba Un enfermo Cuando él intervenía En un milagro Siempre había disputas Por ejemplo Él pasó en una ocasión Y vio a un ciego Y los discípulos Se pararon Señor y quién habrá pecado Este o su papá O la tía O quién fue Lo que será Que la quemó Y cuando parió Y por causa de la sangre Y todos estaban disputando Jesús dice Cállense la boca Que el asunto De un milagro No es de quién Por eso hay gente Que la religión Lo educó tanto Que todos lo disputan Dice Si tiene que ser Que mi crisis Es porque Habré abierto Alguna puerta Tiene que ser Que no he ayunado Tiene que ser Que no he orado Mi falta de oración Como no le hablo A la hermana Señores Señores Hay una promesa Que va por encima De ti mismo Hay una palabra Que va por encima De tus comportamientos Cuando lo van a entender Jesús dice Cállense la boca Ya dejen de estar Disputando Ya dejen de estar Discrepando En dos pensamientos Ya dejen de claudicar Generación de incrédulos No lo soporto Ustedes no ven Que yo soy Dios Que yo morí Cuando ustedes eran fiel Y yo morí Cuando ustedes eran infiel Y yo morí Por mí mismo Yo oré por mí mismo No se trata de nada De esto Pero disputaban Cállense Lo que está pasando aquí Es que este hombre Nació ciego Porque es necesario Que mi padre Sea glorificado Una narración Que disputan todo Quieren que tú Le des explicación De lo que Dios te dio Quieren que tú Le des explicación De cómo pasó el milagro ¿Se acuerdan Un ciego Que Jesús sanó? Lo primero que hacían Disputaban ¿Y quién te sanó? ¿Y por qué En el día de reposo? ¿Y por qué En el chabal? ¿Y por qué No pudo esperar el lunes? ¿Y por qué Este hombre Si él no está casado? ¿Pero por qué Este tipo? Jesús venía Ahora a un ciego Que ve Le dice No me metan En su disputa ¿Por qué? Yo solo sé Que yo era ciego Pero ahora yo Veo la luz No te puedo explicar Si el que me tocó Tenía el cabello largo Si el que me tocó Tenía el cabello azul Yo era ciego Míreme Ahora yo veo Déjame ver Si me están entendiendo Ya estoy terminando Para que se vayan en paz Dígale a alguien El tiempo le va a dar Peso a tu milagro Por favor Coopere Coopere Toque Tóquelo Tóquelo Dígale el tiempo Le va a dar Peso a tu milagro Así que mientras Más está durando Y el diablo Te quiera hacer dudar Dígale no Satanás Es que mientras Más largo sea El tiempo De la espera Más peso Tiene el milagro Hay alguien Que parece ser Que su milagro Está tomando Porque a la otra La bendijeron Y a mí todavía No señor Porque a esta Sí porque a mí Todavía no Te están poniendo Más peso Mientras pasa el tiempo Está cogiendo Más peso El milagro Lo tuyo No va a ser Cualquier cosa Lo tuyo No va a ser Normal Muchos de los Hombres que Jesús Sanó Preguntaron A este hombre Le dijeron Cuánto tiempo Tiene Que él tiene Ese espíritu Y el papá Digo desde niño Había pasado Mucho tiempo Nadie podía Hacer nada Por él Pero llegó El momento De él Cuando llega Tu momento No importa El tiempo Que haya pasado Dios Tiene una palabra Que no se cae No caduca No desaparece En el aire Dígale otra vez A alguien El tiempo Le va a dar Peso A tu milagro Pero toquelo fuerte Ya estoy terminando Por favor Tóquelo Sacúdalo Sacúdalo Porque hay gente Que seguro El diablo Lo tiene así Chicopalado Y depresivo Dígale Suelta esa depresión Que le están dando Peso Nada más Dios no se ha olvidado De ti Ya deja de disputar Con tus guerras internas Que tus guerras internas No tienen nada que ver Con la promesa Él lo dijo Y él lo hará Él es fiel A su palabra Suelta la disputa Ya Déjale preguntar Si tu papá Y tu mamá Solo Dios Le está dando Tiempo al tiempo Para darle peso Al milagro Lo digo Lo digo Lo digo Hasta que me le suelto Algo Lázaro Era cuestión De cuatro días Cuatro días Pero cuando llegó Jesús Digo muevan la piedra Y la piedra Fue removida Cuánto tiempo Tenía la mujer Que tocó el borde De su vestido Doce años Cuántas vueltas Le dio Eric Al muro Siete vueltas Por cuánto día Por siete días O sea Hay días que determinan Hay tiempo Que pueden determinar Un milagro determinante El tiempo de Lázaro No es tu tiempo El tiempo de la mujer Del flujo No es tu tiempo Abraham tuvo que esperar Veinticinco años No es el tiempo Israel Tuvo que esperar Cuatrocientos treinta años Para cruzar Al otro lado Y si Israel Esperó cuatrocientos treinta años Tú crees que Dios No lo va a hacer contigo Alabe lo que vive Para el que cree Para el que cree Para el que cree Para el que cree Dije para el que cree Para el que cree Nada Sacúdele Empújalo Dígale Si Israel Esperó cuatrocientos treinta años Oh baby Tú crees que Dios No lo va a hacer contigo Que nada más Está esperando dos años Dios no lo va a hacer contigo Que estás esperando diez años Eso no es nada Aunque la visión Tardare Espérala 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 Porque viene Jesús Alábalo 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 Si tú respira Tienes que alabar Si está entendiendo La palabra Alábalo Aleluya 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 Ahora mire a alguien Dígale Miren esto Antes de repetirlo Miren esto Trayeron Trayeron Al niño Se lo llevaron A los discípulos Los discípulos No podían Con el niño Cuando Jesús Regresa Y Jesús llega Está dando al piso Cuando Jesús Regresa Y él llega Dice que ellos Estaban Diputando Estaban Disputando Y hay gente Que en lugar De estar Debatiendo Deberían De estar Reprendiendo En lugar De estar Debatiendo Deberían De estar Dándole Orden A su Milagro En lugar De debatir Deberían De estar Atando Y echando Fuera Porque estamos En la generación Más sabionda De todas Las que Debaten Pero tan Cero Y neutros En su Autoridad Jesús Lo miró Y lo primero Que le gritó Fue Incrédulos Disputando Tontería Cuando tienen Que reprender Al niño Disputando Con gigante Que hay que Decirle Fuera Dejando Que pensamientos Te tengan Loco Diveriendo Y claudicando En pensamientos Y aquí Y allá Y un día Salmo 23 Y otro día Salmo 25 Y un día Estoy contigo Hasta la muerte Y otro día No lo conozco Y hasta que No determines Mentalmente Que tienes que Dejar De estar Diputando Pensamientos Y caminar En pos A tu destino Y predicar O caminar En pos A tu milagro O caminar En pos Enfocado A tus proyectos Y a tus sueños Debilitas Tus pensamientos Débiles Y fortalece Y fortalece Tu mayor fortaleza Y trabaja Hasta que Tu debilidad Sea tu mayor fortaleza Y no te rindas Hasta que alcance Lo que tienes Que alcanzar Lo que Jesús Le estaba tratando De decir Hay cosas Que no se trata De disputar Ni claudicarla Ni pensarla Que a mí me enseñaron Será que no hay un S Será que no hay un S Será que esto Suelta todos esos pensamientos Y aférrate A reprender Dile aligante Vete afuera Porque el nivel De tu milagro Puede determinar En el nivel De tu estrategias Dios está buscando Hombres estrategas Escúcheme esto Por un momento Aprendí en la Biblia Que Dios es muy Estratega Para hacer algo Nunca hizo un milagro Igual Un ciego le dijo Quiero ver Y el dijo Entonces recibe Y dice al instante Se le abrieron sus ojos Y miró Otro ciego le dijo Quiero ver Y Jesús dijo Bueno cambio la estrategia Y agarró tierra Y hizo unos gargados Ahí Y lo escupió Y lo juntó A los ojos Del ciego Y no Y miren Miren tantas cosas Que si ustedes Estuvieran Si Jesús tuviera En esta generación De los que disputan Todo Y para que Esta guerra Y para que Escupilo Pero si el es Dios Para que ponerse En los ojos Y para que La cochinada Y para que Esa mezcla Porque así somos Ahora como Jesús está en Jesús Él no le va a dar Explicación A nadie Dígale a alguien No hay tiempo Para disputar No hay tiempo Para discutir Con nadie El que me quiere Creer Que me quiera Que me crea El que me quiera Aplaudir Que me aplauda El que me quiera Aceptar Que me acepte Y el que no Me da igual Sé para donde voy Sé para donde voy Sé para donde voy Alguien Alguien que se levante De la silla Y que alabe A Dios Sé para donde voy Y encima De que recue Tierra Escupe la tierra Se lo junta En el ojo Le dice Vete a Siloé Si estuviera En Colón Siéntese Haciendo ese milagro Todo el mundo Estuviera disputando Lo que hizo El pastor Moisés Él era un hombre De Dios Y todo Pero Así son La gente que son así Son incrédulas Y como Jesús No le importaba La aceptación Porque hay problemas Que en esta generación Tiene un problema De aceptación Cuando yo aprendí Que entre la aceptación Y la aprobación Hay un mayor definición En la aprobación Yo dejé de buscar La aceptación Porque la aceptación Es hacer cosas Para que te aplaudan La aprobación es Me aplaudas O no sé quién soy Me llamó Dios Y el día que el cielo Me aprobó A mí no me importa Quién en la tierra Me desaprueba El día que el cielo Se me abrió No me importa Si el infierno Se quiere poner en contra El día que Dios Digo estoy contigo Me dejó de importar Los amigos Que se me abandonaron El día que Dios Me dijo Vas a ir al palacio Me dejó de importar La cisterna Díganle a alguien No busque aceptación Busca aprobación La estadística Y los números Y las cosas Aceptación Aprobación Es Puedo estar solo Y ser el Rey Aleluya Aleluya No lo estoy sintiendo Aceptación Es Hice algo Y como que a la gente No le gustó Aprobación Es Voy a profetizar Aunque no le guste Al mundo Así dice Jehová Alabanza el que vive Alabanza el que vive Sé tú mismo Y avanza Cuando crean en ti Avanza cuando no crean en ti Corre cuando crean en ti Corre cuando no crean también El Salmo dice Algunos con caballos Otros con carros Pero yo lo haré Confiando en el nombre De Jehová Alabanza el que vive Por siempre Dígame que vinieron Por una palabra Por favor Despiértese Está fluyendo La palabra de Dios Ahora tienes que entender El detalle De los milagros Están en esa estrategia Que hay en tu cabeza Y mientras más aprendas De un Dios estratega Vas a dejar de depender De minutos orando Esperando que un milagro suceda Y por eso que a veces Hay textos Que parecen bipolar también Porque dice La fe sin obra es muerta Pero después El mismo Pablo dice Porque muéstrame tu fe Por las obras Y tú dices Espérate padre Ponte de acuerdo Fe sin obra O obra con fe ¿Qué hago? Porque él dice La fe sin obra es muerta Después dice No es por obra Si no por fe Pablo Pablo por favor Ponte de acuerdo Resetea el escrito Y mándala de nuevo La fe sin obra es muerta Pero muéstrame tu fe Por tu sobra No te entiendo Ellos mismos Que eran hombres Sabían en posición Estoy en el capítulo 23 Estoy en el capítulo 25 Estoy en el Pedro Que se cayó Estoy en el Pedro Que se levantó Estoy en el Pablo Que no entiende Hacer lo bueno No sé hacerlo El mal que está en mí El que me gobierna Porque querendo hacer el bien No lo hago Y uno no comprende Y la gente se turba Se frustra No es frustrarse Es entender Que cada uno de ellos Están escribiendo En un tiempo Época Temporadas y horas Sencillo en entenderlo Entonces eran estrategias Lo que Dios siempre quería Dígale Israel Que no mira imagen Ahora dígale Que mira la imagen Si no eres capaz De saber Que tu Dios Es estratega Te vas a quedar En el mundo De los cristianos Que están viendo A Jesús Dulce, sexy, sensual Con la cotilla afuera Él es un Dios Estratega A un leproso le digo Está bien Eres sano A otro le digo Muéstrate el matrizala Y mientras vas en el camino Te sanas Un ciego al instante El otro ciego Arena Escupe Y agua Invéntate algo Tírate cremento de caballo En la cabeza No sé Pero busca la forma Que te crezca ese pelo O busca la forma Que se te abra la puerta Una broma Una broma Busca la forma No te quede ahí Yo estoy orando Si pero Pablo te dijo Que no es obra Pero después te dijo La obra Muéstrala Así que me oro al escaso Lo último que él dijo Porque puede ser Que el token actualizó Desde este texto a este Y el mismo Pablo Tiene que volver a firmar La muñeca Y decir señores Actualícese Porque Dios me habló de nuevo No están entendiendo Hombre No busque la Biblia Estudiarla en el instituto Para quedarte cuadrada En algo que se está actualizando En este tiempo Y en esta edad Necesitas ayuda del espíritu Para el sentido cambiante Que hay en las emociones Porque si no Un día va a tener fe Otro día incrédulo Un día está arriba Otro día abajo Un día alegre Otro depresivo Un día quiere vivir Más que cualquiera Otro día mátame Y ese es un enredo Pero quiero que lo comprendan Toda la clave está sencilla En el nivel De estrategia ¿Me siguen? Dios es estratega Esto le va a costar A muchos religiosos Entenderlo Pero escúchame Y mientras más Tú te hagas uno Con esa mente de Dios Vas a tener La misma estrategia Que Él tiene Y te vas a volver Un estratega La oración No es para que Dios Haga el milagro La oración Es para que Él Te dé la estrategia Del milagro Cuando yo oro Yo recibo luz Y acciono la obra De una vez Eso es Yo oro Pero no veo nada Eso es frustración No tienes que ver nada Tienes que orar Recibir La instrucción Y hacerla Dios no hace La instrucción Él te la da Cuando tú oras Dios te convierte En un arquitecto A ti Y Él dice Ok Tú quieres que Dios Te use Que yo te use Está bien Te voy a revelar Una maqueta Te voy a revelar Un plano Cuánto mide Cada cosa Y sabes Lo que tiene que hacer El que recibe El diseño Buscar Hacer el plano Después de hacer El plano ¿Qué sigue? Comprar Lo material Buscar Materializar Lo que se entregó Y lo que tiene dibujado Entonces ahora Tiene que buscarlo Y luego de buscar Lo material Buscar a los que están Aptos para esa Construcción Eso es Dios Eso es Dios Un estratega Te va a dar estrategia Para que salga De tu problema Te va a dar estrategia Para que avances Te va a dar estrategia Para que abras Esa puerta No como la vez pasada Él no va a bajar A hacerlo Te va a dar La estrategia A ti Hello David Ora a Dios Señor Hay un gigante ¿Qué hago? Y Dios dice Puedo matarlo Puedo meterle Una patada Desde el trono Mandar un ángel Y borrar a Goliat Pero no Eso es para ti Voy a hacer Que te haga famoso Y que todo el mundo Te conozca Y que por el tiempo De espera Que estaba detrás De tu casa Tu milagro Tenga un peso Moisés Bel Va a tener que Predicar de ti ¿Estás listo? Sí Entonces mátalo No Métete al río Tómate cinco piedras Apúntalo Cinco piedras Señores Dios Puede matar al gigante Pero le dice No, 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 no Agarra el cuaderno Cinco piedras Ajá Coma Que sean lisas Y no pueden ser rucurrucu No, lisa ¿Y qué más? Una onda ¿Y qué hago? Mátalo Dios no le digo A David Corre a la línea de batalla David no era pendejo David dijo Ya, me toca a mí ¿Y qué hay que hacer? Él va, bla, bla, bla Voy primero Lánzala No eran cinco Con una vención Entonces tú no puedes matar A tus gigantes Si no tienes una estrategia De guerra Para matar a los gigantes Que están venciéndote En tus cabezas Mira, ni siquiera La prensión Estrategia Una mujer Temporada Aflicción Dianóptico Flujo de sangre Historia Quiero un milagro ¿Cómo se busca un milagro? Oración Oré y no veo nada Ella dijo Uy Se me prendió el bombillo Si tan solo Tocar el borde De su manto Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme Estrategia No necesito No necesito Que Dios Baje del trono Si yo toco Ese vestido Libre Voy a ser Estrategia Para un milagro ¿Pero a quién Le estoy predicando? Estrategia Díganle a alguien Vuelvete Estratega Tu milagro Está ahí Vuelvete Estratega Estamos en la generación Que quiere preguntar Disputar Pero no quiere accionar Estamos en la generación Que quiere La cara La cara La cállese Vaya a hacer algo Por eso Sal por tu gigante Corre primero Agarra la piedra Toca el vestido Estrategia Quiero que Dios me hable Búscale F Búscale F Estrategia Quiero matar Un ejército Que tiene mi pueblo Cansado Agarra el hueso De la guiada De un burro Agarra algo No te quedes ahí Te está cayendo El mundo encima Y está orando 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 Busca una estrategia Dios mío Siempre que un líder Se levantó Había una estrategia Coge la guiada No ores Moisés ¿Por qué va a aclamar? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en la mano? Una vara Esto no sirve para ahumar No te preguntes Si sirve Déjale preguntar Déjale disputar Déjale saber tanto Coge la vara Y extiéndela Yo pensé que alguien Iba a lavar a Dios Yo pensé que alguien Iba a lavar a Dios Allá arriba Yo pensé que alguien Aquí iba a lavar a Dios Esa victoria es tuya Es genético Es genético Cállese No preguntes No disputes No puedes buscar explicación Nadie va a entender tu milagro La de la mujer Era tocando el traje Y eso tenía que entenderlo Ella Eso era un código Que estaba en el aire Para ella La de ella No era cuatro días Era doce años Eso es el tiempo Determina el peso De tu milagro ¿Cuál va a ser tu estrategia? Siéntese ¿Cuál va a ser tu estrategia? ¿Usted cree que Esta iglesia avanza Porque yo nada más Me quedo de rodillas? ¿Cuál es tu estrategia? Vamos a tener una emisora Dios nos habló Sí, pero ¿Cuál es la estrategia Para sostenerla? ¿Cuál es? Ahora Dios te lo revela Y va a haber una estrategia Va a haber una salida La oración no hace eso La oración trae respuesta La oración no hace arca La oración da el plano La oración no mata gigante La oración te da piedras Lisas y ondas La oración no sana el flujo La oración te da la idea Toca el vestido Alabanza al que vive La oración dice Se dañó mi familia ¿Qué hago Señor? ¿Lloro o me quedo a morir aquí? No, búscale foto Agárrale foto Envuélvete en él Que va a venir mi voz Adórame con el foto Que voy a traer la respuesta Y Dios le dice David vuelve porque es recuperable Vuelve porque es recuperable Busca la forma de tener la estrategia Deja de quedarte depresivo Deja de quedarte sin ánimo Deja de ser bipolar Deja de tener ánimo Sí, ánimo no Me siento bien No me siento bien Un día sí Un día no Cierto o falso Cierto o falso Mar, tierra Para allá Ya para esa disputa mental No se trata de tu papá No se trata de tu abuelo No se trata de tu ayuno No se trata de tu oración No se trata de tu pecado No se trata de nada De estas cosas Se trata de creer Que si llora Él te va a dar una respuesta Si llora Él te va a abrir Pero a quién le estoy predicando En esta noche A quién le estoy hablando En esta noche A quién le estoy decodificando Las neuronas En esta noche Grite amén Es lo que el aplauso Sea diferente Alguien que sabe Que tiene la estrategia Dice wow Me voy con ella Ahora escúchame Ninguna estrategia Es igual a otra La de David No funcionó con Sansón La de Sansón No funcionó con David La de David y Sansón No era la de Débora La de Débora y Sansón Y David No eran de Esther La de Esther y Sansón Débora y David No eran de Elías La de Elías No eran de Liceo Busca tu estrategia Si la tuya es una vara Camina con ella Si la tuya es la guiada De un burro Ve con ellas Si la tuya es cinco piedras Agárrala Si la tuya es un manto Toca todos los vestidos Que veas Si me entendió Alabe a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Porque delante de ti Solo soy alguien Una mirada de mi salvador Una mirada de mi salvador Si tan solo Tocara el amor Si tan solo Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre sería Vamos a decirle Vamos a decirle Yo sé Yo sé Solo soy alguien Que necesito Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesito La mirada de mi salvador Si es de su momento Dígale a alguien No es tiempo De preguntarle a Dios Por qué Y por qué a mí Por qué me pasó Por qué me caí Por qué me ríe Por qué me fui de la casa No es tiempo de disputas Mientras hay un espíritu que hay que reprender Hay reinos que conquistar Gigantes que derribar Muros que Darle vuelta para que caigan Mares que se tienen que abrir Con la extensión de una mano tuya y una vara Mientras hay una vara que debe reverdecer La gente disputando O sea la gente que menos habla Que menos disputa en su mente Y con gente son los que más alcanza En este siglo No escuché un amigo Repito la gente que menos disputa Que menos pregunta Y no estoy diciendo que preguntar es malo Lo que estoy diciendo es no viva preguntándote Lo que ya pasó Porque tú no tienes control De lo que ya pasó Puedes controlar lo que va a pasar Pero no puedes controlar lo que ya pasó El retrovisor Es más pequeño que el parabrisa Que te está diciendo mira el futuro Pero tú quieres enfocarte en el espejito Que mira hacia atrás Y usted no ve que mientras el carro acelera El atrás se hace más lejos Acelera Pisa Acelera Acelera Y vas a ver que mirar atrás Se hace más lejos Se hace más lejos Se hace más lejos Se hace más lejos Y te acercas Y a donde vas Te acercas al futuro Avanza Ya termino Quiero meter la otra Porque no han soltado esa todavía Dame espera Salmos 27 Dice Algunos confían en carros Aquellos en caballo Más nosotros Del nombre de Jehová Nuestro Dios Tendremos memoria La Biblia dice Bendito es el hombre Cuya confianza está en Jehová Dios Te está dando estrategias Tú va a ver que cuando Usted ore Y haya un problema Tú va a decir Uy No sé por qué siento esto Pero creo que Este puede ser la solución Dios te enseña A actuar Y qué hacer Y a veces hay cosas Tontas Como la quiada De un burro ¿Qué tiene que ver Una piedra de este tamaño Para un gigante? No preguntes Si Él dice Que una piedra Es una piedra Cállese ¿Y una vara ¿Para qué? Si eso no es la compuerta Del canal No preguntes Si Él dice Extiéndela Vara Extiéndela Y un effort ¿Para qué? No pregunten Vuélvete en Él Tu estrategia Es insignificante Para el problema Tan grande Dios no tiene Tiempo para tu problema Porque Él sabe Que tu problema No es problema Para Él Así que como No es problema Para Él Y es problema tuyo Él te va a dar La herramienta Para que resuelva Ese problema Porque Él le quiere Demostrar a ese problema Que tú tienes solución Para ese problema Y que para que ese problema Se quiera igualar a Dios Tiene que primero Vencerte a ti Y Él dice Que junto con la prueba Él te dio La salida Tú tienes que buscarla